Nosotros estábamos arrimados a un carro y de la nada vinieron y nos sorprendieron y nos sacaron pistolas y nos pidieron las cosas. A mi hija le pusieron un cuchillo aquí en el cuello y a mí me pusieron uno por aquí cerca de la avenida y me dijeron que le den todo lo que tenga. Por historias como estas, jóvenes estudiantes de la Universidad San Francisco de Quito se han unido en una iniciativa que busca frenar y concienciar a la ciudadanía para que eviten comprar artículos robados. De esta manera vamos a disminuir los delitos, disminuir la delincuencia, disminuir los robos. Los ciudadanos también queremos hacer algo, las iniciativas no tienen que venir solamente del municipio y del gobierno sino también de los ciudadanos. Los artículos sustraídos posteriormente son vendidos en las calles e incluso en locales comerciales sin percatarnos que nos estamos convirtiendo en cómplices silenciosos de quienes se dedican a esta actividad delictiva. Queremos parar ese círculo vicioso y aparte de eso queremos que la gente también nos ponga sus ideas de cómo parar esto. Quienes han sido víctimas de un asalto difícilmente pueden olvidar esta mala experiencia porque en la mayoría de los casos las secuelas son psicológicas e incluso físicas. Cada persona que cumple un artículo robado pues ese artículo para la persona que le sustrayeron pues le pegaron, le drogaron, le dispararon, le acuchillaron. Entonces es importante que la ciudadanía entienda esta problemática que tenemos. La campaña avanza y esperan que este 16 de abril toda la ciudadanía acuda a la Plaza de San Francisco a compartir sus experiencias y apoyar la iniciativa. Quienes deseen unirse pueden hacerlo ingresando a la red social de Facebook No compres robado. Un aporte que sin duda llegará a la conciencia de los ciudadanos. Diana Jacome, Ecuador TV, su Televisión Pública.